Música Con apoyo de la Comisión de Cultura del Ayuntamiento, el Sistema Municipal de Arte y Cultura de Celaya y el Instituto Municipal de la Juventud, la Casa de la Cultura de Celaya vestirá a got con el Festival de Rock Oscuro de Logos de Bultos. Alrededor de 30 músicos compartirán escenas de sábado 19 de noviembre a partir de las 5 de la tarde en la Casa de la Cultura. Una de las más imaginativas y exitosas orquestas de Cámara del Reino Unido presentará un único concierto el domingo 20 de noviembre a las 18 horas en la Sala Principal del Teatro del Bicentenario como parte de una corta gira en conmemoración del 400 aniversario luctuoso de William Shakespeare. Presentará un programa con obras de los siglos XVIII, XIX, XX, XX y XXI, así como una comisión hecha al joven compositor mexicano Alejandro Basulto. El Instituto Municipal de Cultura de Acámbaro invita a la ciudadanía a visitar la exposición El Juguete Popular en Guanajuato en la Galería del IMCA durante este mes de noviembre, con un horario de lunes a viernes de 9 a 20 horas y los sábados de 9 a 14 horas. La ciudad de Guanajuato y otros 24 municipios forman parte del Circuito Estatal de Exposiciones en su temporada de invierno 2016, con 107 exposiciones, 53 sedes y la participación de 133 artistas visuales. Tan solo en la capital se muestran 36 exposiciones en las que participan museos y galerías independientes. Uno de ellos es el Museo Galería Mariana de la Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato, que en sus cinco salas muestra obras del arte colonial sacro de la época virreinal del pintor Miguel Mateo Maldonado y Cabrera. Tatiana Ramírez, Bajío Noticias.